Es difícil, porque ya no te lo hagas, es una cosa normal que yo también va a hacer tan bien y brincar por aquí menos, porque yo era policía brincando y me metí preso es mejor que ya puedo ver sal y el de más tarde como a las 4.45 o sea, pero con una vuelta que pasé así, yo pasé delante hermano, yo estaba a la vuelta para que entres pero entonces fue buenito de pan ay, disculpa, no sabía de verdad no, tranquilo, pero ya pues si viniste te retiras y el de más tarde tengo una vuelta para que entres pero yo era policía brincando Hola gente, ¿qué tal? ¿cómo están? Muy buenos días mi gente hermosa, bella y todo que se están visualizando Buena gente, sean bienvenidas a un nuevo video más con su amigo Winston de CERCO FEETS Buena gente, hoy día sin duda tenía pensado, tenía planeado en realidad venir aquí a caminar así como estoy ahora, que la verdad estoy yendo hasta la parte del fondo que ya van a estar yendo ustedes a donde estoy yendo voy a ir un rato a entrenar, ya que hace muchos tiempos atrás ya no estoy entrenando allá y ahora pues me voy hasta allá y exactamente y correctamente estoy yendo pues con mi mascarilla y estoy yendo así pues está siendo un poco de frío ojalá que sea correcto entrar allá para entrenar ojalá que no tenga problemas la verdad que no he visto a nadie entrenando y creo que voy a ser el único que va a ser entrenado allá así que gente sin más nada que decir pues vamos a darle duro Amigo la verdad hace mucho que no veo caminando por este sitio hace mucho tiempo que no estoy caminando por acá quise venir entrenar un poco y recordar aquellos tiempos que entrenaba allá y claro exactamente obviamente después de esto voy a ayudar a mi hermana con los delivery se ayudó un rato en los preparativos y vamos un rato entrenando Amigo la verdad hasta ahora no he visto nada de gente por acá transitando hace un buen tiempo mi amigo estuvo comentando que o la parte de arriba más para allá han robado porque ahorita pues no se ve tanta publicidad no se ve tanta gente transitando y las personas pues de malvivir se prestan para este tipo de situación a ver donde camina gente o algo o sacó un celular o sacó unos audíconos lo que hace es venir y correr y se lo roban pues está todo tranquilo no hay nada de gente no hay nadie entrenando allá creo que va a ser el primero que va a ser entrenar un día a día pues ojalá aquí sea ojalá no tenga problemas yo pues porque normalmente ingresa por la parte de acá si ustedes pueden visualizar en esta parte hay como una reja cheque acá ahí están las rejas en esas rejas que ven no sé si puede entrar no sé si está permitido ahora en día entra amigos hace un momento acaba de pasar un patrullero un policía y pues vamos a cruzar para que no os diga nada ahora si voy un rato hasta el entrenantecito yo venía acá a entrenar hace mucho tiempo Allí parece barra Allí también Paralelas Y voy a entrenar acá un poco Porque hace buen tiempo que no estoy haciendo paralelas Que no tengan problemas, en serio Pero un poco de miedo, ¿no? Porque ahora están deteniendo a muchas personas Que no están saliendo de su casa Pero bueno, vengo entrenado Ojalá que no sea ningún problema Vení a entrenar acá en este sitio Ya que estoy con las medidas necesarias Y pues quería darle duro Vamos a darle duro Esto está bueno, así que vamos a entrenar, chicos Dice, pero ya no estás bloqueando, tú lo hagas Es una cosa normal, que yo también estoy tan bien Y brincar por aquí menos Porque yo era policía brincando Y tú puedes meter preso Es mejor que Que joven sal Y en vez de más tarde Como las 4.5, 4.5 O sea, pero yo con una gotica pasé Y tú pasé delante, hermano Yo estaba a la vuelta porque entres Pero entonces pues, hermanito, de palo Pues disculpa, no sabía, no sabía de verdad No, no, tranquilo Pero ya, si querés, si querés, tú te tiras Y ven más tarde, estaba a la vuelta porque entres Pues de repente estoy brincando Y te piden el chapo Y todo ¿Viste? ¿Por ahí a la roquera? 4.5, pero también planta principal Yo estaba a la vuelta porque entres Yo tengo mis paquetillas dentro Yo fui a 5, yo quedo aquí yo solo Entonces no, 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 no estoy a pasear Bueno, pues ya tengo que pasar Pues somos otros seres humanos amigo la verdad no ha sido correcto lo que hice hace poco a decirme como yo ustedes escucharon lo estaba grabando pero escondido la verdad o sea viene con las ganas viene con la potencia con una energía muy grande o sea que ahora tengo que retirarme yo que vine con unas ganas de entrenar pero ni modo pues a veces es así pues traje agua viene preparado vine con mis equipamientos y así no puede entrenar entonces qué se va a hacer